Así quedó la casa de Doña Maritza Arias. Y así terminó la de Doña Seidy Aguilar. Estas vecinas de la comunidad de Las Lagunas, en Pérez Celedón, vieron cómo el viento en cuestión de minutos afectó el techo de sus viviendas. Fue algo muy dramático, muy triste, porque al ver mi casita que se estaba desechando, soy una persona humilde, de pocos recursos, y al ver que todo se lo estaba llevando el viento y el agua, pues me asusté mucho, más que tengo también un padecimiento ahí que no me deja actuar rápidamente debido a mi enfermedad. Tengo actritis reumatoide, el deformativo, eso me incapacita demasiado como para salir corriendo, a ver, a buscar auxilio o algo, entonces eso me afectó demasiado. En el primer momento, mucho miedo, porque eso era un ventolero y se llevó las latas de zinc, y menos, yo tengo a chiquitas que son especiales y ellas estaban tan nerviosas, y bueno, y era tremendo el susto ayer. Fueron minutos dramáticos los que se vivieron entre la tarde y la noche del miércoles. No, eso no fue ni tan poco tiempo, fueron como unos 20 a 27, 28 minutos por ahí, y era tan fuerte, tan fuerte que en el lapso de 3, 4, 5 minutos ya no había techo. Todo el resto de la lluvia, eso, estoy sin techo y estoy sin techo, porque no puedo reparar, o sea, no tengo los medios para decir, voy a ir a comprar para reparar, no tengo cómo susistir esa necesidad que tengo en ese momento. Sí, sí, fue algo, digamos, como le digo, como rápido, el viento que se hizo muy grande para que se levantaran las latas, y más, es que son latas viejas, son, digamos, cosas que no decir que no las tiene nuevas ni nada, porque no, todo, todo se mojó, lo que es cocina, eso es un charco, y pueden pasar a ver para que vean, es un charco completamente, el jugón ha hecho una sopa, y no hemos podido prender el juego ahí. La afectación en el techo hizo que Doña Maritza buscara a una hija para pasar la noche. En la noche, bueno, me fui a dormir donde mi hija, con el hijo mío, que él también es una persona, no es discapacitada, porque no, gracias a Dios todavía no está en discapacidad, pero sí tiene afectaciones de diabetes, tiene hernias en la columna, y también es un muchacho, se puede decir que dentro de lo que cabe, tiene discapacidad también, entonces nos fuimos a dormir donde una hija mía. Estas personas reportaron los daños ante el Comité Municipal de Emergencias, ellas ocupan de ayuda. Daniel Flores, San Pedro y San Isidro del General, fueron las zonas donde se reportaron daños por la lluvia y el viento en Pérez Celedón. Gracias por ver el video.